Música Triguelita hermosa, linda vas creciendo Como los carnobos que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande perro Ay, a lo pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita, fingero mirarme Bonde muy contenta porque estoy aquí Música Triguelita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tu mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana lo pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Música Tu mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Tu mi chiquitita, fingero mirarme Ponde muy contenta porque estoy aquí Música 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 Estos eran dos amigos Que venían de patir Música Música Que por no venirse ellos robaron buenas sedí Música Música Ellos traigan dos caballos Uno estudo y un jovenero Música Música El otro caballero Quiere el jovenero El jovenero Música También traigo Música Mi nariz y muy buenas paternidad Música Para desgravar los rieles Y hacer los cambios de vida Música Música Martín le dice a José No te pongas amarillo Música Vamos a robar el rey Que viene de este millón Música 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 Amarillo Amarillo No me pongas Amarillo Es mi color Música En un lado Trenes grandes Y la esquina Se bajó Música 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 En la esquina En la esquina De cerca Lo ataron Y se le fue Música 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 Sería por tu buena suerte Que a José No le pongas Música De crucer esa noche Salve pues Vamos a empezarles Esa bonita melodía Y márquenle mi compa Ale Si eso dice Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!